DJ Alexander López Recuerda ese muchacho que romca lo que romca la historia no cambia ¡No me digan nada que ando como freaky motherfucker! Yo sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, hasta el vuelo de la minera Majumckín Steel, ¡Te pourraitéseos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!